¡Largaron la segunda carrera! ¡Largaron la segunda carrera! A tres cuerpos y medio corre el cuatro. Entre lágrimas en los últimos ochocientos veinte. Por dentro el tres, Long Holiday. La cabeza de ventaja lo sigue el seis, puntero zurdo. Al pescueso corre el ocho, Mr. Khan. A un cuerpo y medio lo hace el siete, Olio. A la cabeza el cinco, Columbus. Al pescueso el nueve, el trick. A medio cuerpo el uno, a Run With Mama. Más atrás corre el uno, Real Kerbingol. Los de la segunda ya están en la recta final. El tres, Long Holiday. El pescueso de ventaja lo sigue el ocho, Mr. Khan. Tercero el siete, Olio. Por fuera corre el nueve, all trick. Abierto el uno, a Run With Mama. Busca paso el uno, Real Kerbingol. En los últimos trescientos metros, cabeza a cabeza. Por fuera el ocho, Mr. Khan. Adentro el tres, Long Holiday. Tercera ubicación para el número nueve, all trick. En los últimos cien metros, Mr. Khan la cabeza. Lo sigue por dentro, Long Holiday. En los últimos cuarenta metros, cabeza a cabeza. Por dentro el tres, por fuera el ocho. Y cruzaron el disco. 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 Gracias. Gracias.